Atentos pinchas, ¿cómo andan? Bueno, buenas noches para todos, para mí son casi las 4 de la mañana que estoy en España, no se puede creer la manija que tengo, qué victoria metimos, 1-0 frente a Patronato, golazo de Manu Castro, golazo, golazo, golazo del uruguayo, con muchos condimentos porque se despidió Rogelio, volvió Sosa, uff, lo que jugó el Principito, por favor, la rompió toda, la rompió toda, me parece que nos merecíamos un triunfo así, dos victorias seguidas, Cielicki hizo bien los cambios, puso un equipo más o menos inteligente, no, me parece que hay muchas buenas cosas para hablar hoy, pero me parece que todos estamos recontra felices, para mí fue durísimo verlo a la distancia, lo pude ver recién en la compu, la cancha estaba explotada, había un ambiente tremendo, se dio como una final a pesar de que, viste, yo le di que Patronato no era un rival fácil, el VAR otra vez nos quiere cagar, son unos HDP, es terrible, es terrible, porque aparte Manu Castro no la toca con la mano, yo lo estaba escuchando por ahí, por ESPN y Edul que estaba comentando decía, y no la toca con la mano, la para con el pecho, pero bueno, era el 2 a 0 de Bocer y terminaba muy tranquilo el partido, pero bueno, no me quiero meter en eso, me quiero meter en el partido, porque la verdad, que fue una locura, lo que jugó Estudiantes, teniendo en cuenta de que, a ver, si el Isky puso un equipo bastante ofensivo, pero otro partido más que Estudiantes no le hacen goles, me parece que es importante eso, hay que decírselo al ruso, porque metido los 5 atrás, que Rogel fue una bestia, me gustó mucho Paz, me gustó mucho Paz, me parece que jugó un partidazo, Novera sacó todo, y bueno, Rogel lo mismo, después el corcho le digues, uh, por favor, lo que jugó el corcho, cuando vean la repetición, van a ver, uh, el, la jugada previa del gol de Estudiantes, eh, recuperamos y sale de un lado al otro, con un cachetazo, el corcho de Rodríguez, no, no, fue espectacular, lo que hizo el corcho en esa jugada, eh, y después, bueno, hicieron todos bien, desde el cambio de frente de, de Manuel Más, hasta que Méndez se lo, se la deja ahí, servidita, servidita, Castro, que define, se la pinchó, tac, fue un golazo, fue un golazo, pero me parece que Estudiantes jugó, jugó, jugó bien por momentos, después me parece que con la victoria se quedó un poco y como que quiso buscarle la vuelta por ese lado, eso fue medio choto, porque al final Patronato, eh, no tenían a que perder, fue para adelante, te tiraba centro de todos lados, el 9 de ellos, la verdad que, eh, interesante, el 9 y el 40, ese Gianni, la verdad que nos volvieron locos, después tenían ese pibito que, que le pegó de afuera, que Andújar hizo bestia, eh, hizo vista y, y fue el travesaño, pero a ver, eh, después, entraron bien, me gustó Heredia, hoy Heredia lo criticamos mucho, eh, antes, o sea, al principio del torneo, y hoy entró bien, el Pupa Heredia, me parece que entró ahí de enganche, a ver, a ver qué pasaba atrás de, atrás de Bocelli, y generó ciertas situaciones, pero bueno, no me puedo, no me puedo, no puedo no hablar 10 minutos seguido de José Ernesto Sosa, cambió el partido, entró de enganche por Rollacer, y se estacionó ahí, ya jugando un toque, tirando cambio de frente, hizo sombrerito, eh, pivoteaba de primera, no, 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 una jerarquía increíble, me imagino que, no sé cómo lo vieron ustedes en la cancha, pero por favor, déjenme los comentarios, porque fue una locura, lo que jugó, lo que jugó Sosa, así que nada, me parece que feliz, porque él se merecía tener un lindo partido como el que jugó, eh, y aparte de volver a jugar en la cancha de estudiantes, que es el único jugador de las divisiones inferiores de estudiantes que jugó en el Jorge Luis Hirschi, y en el estadio único, así que es un datazo, hermoso, 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 eh, que José Sosa haya jugado en el viejo estadio y en el nuevo, así que nada, eh, feliz, feliz, aparte ahora ya nos prendemos, no, no sé, sin la lucha del torneo, pero sin la Copa Libertadores, ya estamos más cerca, estamos cerquita de Argentinos, los primos nos quedan ahí arriba, bueno, estamos bien, paso a paso, la próxima jugamos contra, me parece que Platense, pero quiero, quiero saber ustedes cómo lo vieron el partido, porque a ver, yo de la distancia y viéndolo por, por televisión, no, no es fácil, me parece que estudiantes entró muy bien los primeros 15, 20 minutos, después se relajó un poco, en el segundo tiempo, cuando conectó casi, eh, podemos hacer los goles, pero, bueno, hay, hay que ver qué pasa, los puntos por ahí, si quiero ser choto, por decirlo de alguna manera, Suki, Suki no está bien, el 8 está Rari, eh, me parece que no, no está enganchando, pero bueno, obviamente el técnico lo banca, teniendo en cuenta, el semestre pasado fue espectacular, se le renovó el contrato, y ahora me parece que está buscando un equilibrio, eh, que también, lo veo, al corcho, muy bien, que entró Sosa, muy bien, que Bocelli tuvo uno y la mandó a abordar, y no se lo cobró el VAR, bueno, menos mal que ganamos, si no terminaba en escándalo, porque el gol, la para, recontra de pecho, lo van a ver después, en el resumen Castro, y, 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 y Bocelli definía bárbaro, eh, pero bueno, hoy también, eh, por ahí sentimos la ausencia del loco Díaz, no tenías alguien en el banco a quien confiar, y el ruso, te das cuenta que no le gusta a Pelegrino, porque hoy faltaba que entre otro nueve, pero bueno, terminó poniendo a, a Heredia, a Zapiola, a Sosa, entró Piñeiro, que el pibito ese tiene que jugar, tiene unos huevos terribles, fue para adelante, eh, mantuvo la pelota cuando la tenía que mantener, así que bueno, me parece que Estudiantes hizo un partido redondo, donde prácticamente todos, 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 todos habían jugado partidos medios difíciles, y nadie había podido ganar, salvo Boca y Estudiantes, el resto mucho empate de los que están peleando arriba, entonces, Estudiantes necesitaba ganar para recuperar terreno, entonces, ahí me parece que es un triunfazo, triunfazo de Estudiantes con muchas aristas, porque Manu Castro es la figura de Estudiantes y juega de lateral, de lateral volante, de delantero, no, es un fenómeno Manu Castro, que ojalá que se quede el año que viene, pero difícil, difícil, ah, del año que viene, uff, ¿de quién hablamos el otro día? hablamos de Enzo Pérez acá en este canal, ¿se acuerdan? Bueno, ojo, ojo con Enzo Pérez porque puede volver el año que viene, están con Quilombos en River, esto no lo van a decir, pero es probable que Enzo Pérez se vaya de River a fin de año, así que, ojo con eso, porque Estudiantes lo quieren, y por ahí Enzo estaría para venir a jugar un año, a dar una mano, y ya después retirarse, obviamente van a decir, che, bueno, pero tenemos muchos en esa posición, bueno, pero por el corcho de Rodríguez hay muchas consultas y se puede ir, y hasta Zuki mismo puede tener alternativas en el mercado de pases, así que, dámelo Enzo Pérez y después vemos qué pasa, así que vamos a esperar, porque, porque, también se viene la despedida de la Gata Fernández, y Enzo Pérez va a estar presente en ese partido, así que, por ahí, se dé una situación especial, ya vamos a hacer un informe especial contando más detalles del tema de la Gata, pero no me quiero ir del partido de hoy que ganamos contra Patronato, que no me vengan a decir, che, bueno, Patronato está peleando el Senzol, las bolas, fue un partido durísimo para Estudiantes, Patronato, no te digo que lo metió en un arco, pero sí lo complicó bastante, entonces, me parece que hoy tenemos que estar felices y contentos de que Estudiantes ganó, y que se sigue metiendo de lleno en la lucha de la Copa Libertadores, después lo que fue el ruso Gait, cuando el ruso renunció, y la bruja le dijo, no, macho, ¿a dónde vas a renunciar? No, quédate, quédate, y ustedes los jugadores lo van a bancar, porque no hay otro, entonces, todos sabemos que el ciclo Celis, que yo ya lo vengo contando, está terminado, que no le van a renovar el contrato, que él se quiere ir, pero también el ruso rechazó al Ceara de Brasil, que no es un dato menor, se fue Emanuel de Paoli, que es un ayudante de él, y a él también lo había llamado, y dijo, no, yo acá me quedo a cumplir el contrato o hasta que me echen, obviamente que estuvo bien, acordado con la dirigencia, pero, pero, te das cuenta que cuando se vuelven a unir las partes, y todos ceden un poquito, hoy ya el plantel demostró Takara, el ruso Celisky, creo que antes de los 15 minutos, ya había hecho dos cambios, entró Sosa y Heredia muy bien, después entró Zapiola, lo puso a Piñeiro, bueno, veremos qué sucede con el corcho de Oríez, que salió algo tocado, ojalá que no sea nada físico, y después Parra fue aparte para la despedida de Agustín Rogel, la verdad que llegó hace menos de dos años al club, o sea, nada, un año y monedas, y hoy leía unos datos, jugó casi 79 o 80 partidos, y hizo nueve goles, una bestia, una bestia, espero no equivocarme con los datos, pero me dice que hizo siete o nueve goles, ahora estoy dudando, pero una bestia, una bestia, hizo muchos goles, fue el goleador de Estudiantes en la Copa Libertadores, me parece que vino siendo un don nadie del Toulouse, y le dimos un lugar, y me parece que es importante, como siempre digo, de la marca Estudiantes, que sigue potenciando jugadores para el fútbol europeo, así que nada, me quedo tranquilo, ahora me gustaría leer, a ver si puedo tener acá, porque en el foro hicimos, en el foro de WhatsApp, que tenemos con la gente de Atentos Pinchas, todos pusieron los puntajes, así que les voy a repasar, por ejemplo, Andújar, el promedio general, sería un 7, un 8, Rogel, 8, 7, Noguera, 7, 8, Paz, 7, 8, Castro, 9, 10, están todos fanáticos, ¿no? Está claro, después les voy a poner esto en Instagram, Corcho, 9, 8 y 10, Suki, 6, 4 y 5, bueno, coincidimos ahí, que es más o menos los puntos flojos, más, 6, 7, 5, Rollacer, 6, 5, 7, coincido porque no me gustó Rollacer, me parece que entró mal, no jugó, tenía una buena chance para ser titular y demostrar y la verdad que no, pero bueno, también a estos jugadores y a esta clase de jugadores le tienen que dar 3, 4 partidos seguidos para que tomen ritmo, después, Méndez, 6, 7, yo creo que el uruguayo podría haber hecho algo más, pero bueno, también le tenés que dar partidos, se está adaptando a estudiantes, y después Bocelli, 7, 10 y 5, bueno, todos regalones, ¿no? un poquito más, pero después nos podemos quedar con Sosa, que el promedio fue 7, 8 y 9, así que me parece que es importante, y también vamos a ver las reacciones al término de este video, de gente que está en el chat del foro de WhatsApp, así que voy a poner, y la producción va a poner el video, de las reacciones de ellos y las sensaciones, así que bueno, queridos pinchas, más o menos, esas fueron mis conclusiones desde España, son 3, 56, victoria, 1 a 0, no dejen de suscribirse, por favor, al canal de YouTube, y también súmense en Instagram, arroba atentospinchas, y en TikTok lo mismo, arroba atentospinchas. Les mando un abrazo grande, vamos estudiantes, y nos reencontramos en cualquier momento. Muy bien estudiantes, empezamos muy bien el primer tiempo, Castro está iluminado, junto con Bocelli y todos, la verdad que al principio, los primeros 15, 20 minutos, no podían cruzar la cancha, patronato, y después bajamos la intensidad un poco y la sufrimos, pero bueno, lo bueno que le gustó Sosa, vimos que tiene calidad, vimos que es un monstruo, si bien se lo nota, falta un poquito de fútbol, y un poquito de resistencia, me gustó mucho estudiantes, y me gustó mucho la línea de 3, era más línea de 3 que línea de 5. Vamos pincha carajo, la verdad, gran partido de todo el equipo, increíble lo de Rogel, fue muy emotivo, yo no pude ir, pero me emocionó igual, el corcho como siempre, el mejor del equipo, Sosa, bueno, ¿qué podemos decir de Sosa? Que no se sepa, ¿no? Ya con el sobrerillo, ya pagó la entrada a la cancha, Castro como siempre un animal, se corre todo, hace jugar al equipo, hace los goles, marca, juega, hace todo bien.